... Bueno, pues efectivamente nos encontramos en el entorno del Parque El Pinar... ...es el Parque Verde, el pulmón verde de la Victoria de Centejo... ...por lo menos el que se encuentra en la zona centro... ...y estamos contentos porque hemos podido comenzar la semana pasada... ...los trabajos tan importantes de remozamiento y sustitución... ...de todos los elementos de los juegos infantiles... ...en este gran parque que tenemos en este entorno... ...más de 1.500 metros cuadrados... ...y donde vamos a invertir más de 420.000 euros... ...junto por supuesto a la colaboración del Cabildo en Ciudad de Tenerife... ...en un proyecto necesario porque es cierto que este parque se inauguró en el año 2011... ...pero el transcurso del tiempo, la falta de mantenimiento de la instalación... ...hacía que tuviésemos que actuar... ...y nuestros pequeños se lo merecían... ...y por lo tanto, pues satisfecho... ...el proyecto como se ve va a ser un proyecto integrador... ...en el sentido que como se ve hay un desnivel importante... ...que vamos a intentar salvar... ...vamos a hacer un parque, intentar hacerlo completamente accesible... ...se va a cambiar todo el pavimento del mismo... ...porque como vemos es tierra... ...y va a ser un pavimento que drene, que sea fácil... ...pues caminar sobre lo mismo... ...y sobre todo se va a fijar nuevos juegos... ...que van a ser atractivos para los más pequeños. Sí, también es importante recalcar el hecho de que no es el único parque... ...que hemos hecho durante este mandato... ...como recordarán los vecinos y vecinas... ...inaugurábamos hace algunos años el parque infantil del barrio de Los Arroyos... ...en una parcela de mil metros cuadrados... ...también actuábamos en la zona de La Resbala... ...que tenía un parque infantil muy pequeño... ...y ampliábamos en toda una zona que estaba abandonada y decadente... ...pues construíamos un parque en un espacio de 380 metros... ...actualmente también estamos a punto de inaugurar... ...nuestro primer parque para perros... ...en la zona de Santa Eulalia... ...que va a ser un referente en el municipio... ...y que hemos convertido lo que es... ...todo aquel espacio que estaba completamente abandonado de la finca... ...que era un auténtico vertedero... ...o un espacio de vida donde hemos sembrado muchísimos árboles... ...y donde las mascotas y las familias vamos a poder disfrutar... ...de un entorno natural... ...que se va convirtiendo poco a poco en un lugar especial... ...y también pues dentro de la parque... ...tenemos que señalar que también vamos a sustituir... ...el parque infantil que tenemos en la Plaza Rodríguez Lara... ...otro parque que lleva ya más de dos décadas... ...que necesita una actuación urgente... ...que pensábamos hacerla... ...junto a la remodelación integral de la plaza... ...pero que la remodelación va a tardar un poquito más... ...porque nos faltan todavía unos fondos para poder licitar... ...pero esa actuación va a ser inmediata... ...también gracias a la consecución de una subvención... ...con el Cabildo Insula de Trelife. Bueno, el objetivo ha sido durante estos cuatro años trabajar... ...trabajar y generar un cambio en el municipio de La Victoria... ...apostábamos por una nueva victoria... ...y a pesar de vivir dos años de pandemia... ...creo que hemos intentado pues revolucionar el municipio... ...e intentar hacer obras y prestar servicios... ...en todos los barrios y rincones... ...actualmente hemos hecho actuaciones en todos los barrios... ...muchas de ellas pues por circunstancias... ...como decíamos antes de la pandemia... ...empezarán ahora ya finalizando el mandato... ...como puede ser el auditorio, el aparcamiento... ...subterráneo al lado del propio ayuntamiento... ...o el comienzo que ha sido reciente... ...de la propia rotonda en la carretera general ¿no?... ...pero otras obras como sabemos que se vienen ejecutando... ...como las canchas o muchas otras... ...que determinan que hemos trabajado intensamente... ...por mejorarle la vida a los ciudadanos de este municipio... ...y con el objetivo siempre primordial... ...de que se sientan orgullosos de vivir en este pueblo... ...y eso es lo que intentamos... ...y lo que vamos a intentar... ...seguir haciendo a lo largo de los próximos años".